Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Le rociaron spray y lo lanzaron de unas escaleras. Cubano denunció abusos contra su hijo preso político. Wilber Aguilar Bravo, padre de un joven sentenciado a 12 años de cárcel por las protestas de julio del 2021 en Cuba, denunció esta semana que los funcionarios de prisiones maltratan a los detenidos con total impunidad. Según Aguilar Bravo, un oficial de prisiones roció con spray y pimienta en los ojos a su hijo Gualnier Luis Aguilar Rivera, un joven que contaba con 21 años de edad, al ser detenido y que padece de una discapacidad intelectual. Además, el carcelero lo empujó desde lo alto de unas escaleras, aseguró el padre. No cesa la represión. Detienen a opositor cubano en Pinal de Río por supuesto daños a la propiedad del Estado. Se mantiene la represión contra los que expresan su desacuerdo con las absurdas políticas que han llevado a Cuba a la ruina. Esta vez le tocó al opositor cubano Milenio Roque ser detenido por espirros de la dictadura. Así lo informó la activista Yaima Díaz a través de una publicación en Facebook. Afirmó que este asedio se ha mantenido desde hace un año, cuando varios opositores decidieron firmar la Carta de la Marcha Cívica por el Cambio, que finalmente no se llevó a cabo. De Santis declara el Día de las Víctimas del Comunismo en Florida. El gobernador de Florida, Ron de Santis, firmó este pasado lunes una proclamación designando el 7 de noviembre como el Día de las Víctimas del Comunismo en el Estado. En Florida residen millones de personas que llegaron en busca de libertad y huyen de países comunistas, incluyendo Cuba, Venezuela y Nicaragua, indicó un comunicado del gobierno de Florida. Régimen venderá la sal normada a granel ante carencia de envases. Las autoridades de comercio del régimen cubano informaron en La Habana que desde este noviembre la sal que se vende a la población por la libreta de abastecimiento llegará a granel, pues no tienen envases en la isla. Piden ayuda para localizar a balseros cubanos desaparecidos hace una semana. El activista Alberto Ortega Fonseca pide ayuda en redes sociales para obtener información sobre el paradero de una veintena de migrantes cubanos reportados por sus familiares como desaparecidos. Tras no tener noticias, desde que salieron hace una semana rumbo a los Estados Unidos en una embarcación rústica, un grupo de al menos 23 cubanos del municipio Guatavano salieron el lunes 31 de octubre por la costa norte de Artemisa. Al menos un menor y dos mujeres iban en la embarcación. Están desaparecidos. Cualquier información póngase en contacto conmigo por favor, escribió en Facebook el activista conocido en redes sociales como Albert Fonse. Condenados por el estallido del verano del 2021 en Cuba relataron su calvario en prisión. Varios cubanos condenados por el estallido del 11 de julio del 2021 y sus familiares relataron el calvario que están sufriendo en las prisiones de la isla. Entre las denuncias más comunes están los maltratos cometidos contra ellos por las autoridades de prisión, las pésimas condiciones de su existencia en la cárcel y la falta de medicamentos y alimentos. El periodista independiente cubano Jorge Enrique Rodríguez Camejo se enfrentó a un agente de la Policía Nacional Revolucionaria que trató de impedirle salir de su casa y detenerlo sin orden judicial. Este negro que está aquí nadie lo tronca en el gao, soy hijo de esas calles y soy hombre que no quiere que ningún otro lo mangonee, dijo el periodista, exigiendo respeto a sus derechos y denunció directamente a la seguridad del Estado cubano por sus ilegales prácticas represivas. La situación, según Rodríguez Camejo, se tornó violenta y derivó en una pelea entre el periodista y uno de los agentes. A resultas de la misma, el agente amenazó al periodista de acusarlo de resistencia. Un padre cubano denunció la inflación que sufre el pueblo y se preguntó qué pasará en el futuro tras visitar una cafetería en Havana donde gastó 1.400 pesos en una merienda, en un breve y conmovedor mensaje, el cubano se cuestionó el rumbo que tomaría la vida de los cubanos en un país donde invitar a su hijo a comerse una hamburguesa es casi un lujo. ¿Qué pasará mañana? Es la pregunta que se hace en miles de madres y padres cubanos a los que el dinero ganado con su trabajo no les alcanza para llegar a fin de mes y tienen que ingeniárselas para alimentar a sus hijos y cubrir las necesidades elementales.